Hola a todos y bienvenidos. Mi nombre es Jacqueline Arias Calceteros, soy florista y tengo una floristería en el barrio Madelena, sur de Bogotá. Y hoy vamos a aprender cómo se hace un solitario en florero de una manera sencilla, económica y bonita. Entonces los invito para que conozcamos los materiales. Bueno, lo primero que necesitamos obviamente es nuestro florerito. Este es un florero especial para solitarios. Se consigue en la plaza de mercado o en cualquier sitio donde vendan flores. Hay diferentes modelos. Hoy hemos escogido este especialmente para ustedes. Y el tema del solitario es de pronto para no regalar siempre la florecita, la rosita en un capuchón, como pues como se ve generalmente en los baldes, como los venden en los semáforos, pues como para que no se note que es una vaina así como tan de afán. Entonces este arrelito nos sirve para regalar algo económico bonito y que no se vea que fue como de afán. Bueno, después de haber llenado nuestro florerito con agua, entonces vamos a revisar o vamos a ver qué tan largo queremos nuestra rosita, qué tanto queremos que sobresalga del florero. En este caso pues lo vamos a hacer más o menos a esta altura y cortamos. Como siempre, como tip especial, cortar la rosa de manera vertical, de esta manera. Depende del gusto de cada quien. A mí personalmente me parece que queda bonita la rosa cuando se le deja algunas hojitas. Hay personas que les gusta quitarle todas las hojitas, a mí me gusta dejarle aunque sea pues las que están más cerca de la flor. El tema de la malla, esta malla se coloca para que la rosa no se abra tan rápido y además proteja el pétalo. Como se dan cuenta, en este caso la rosa está en un término medio. Entonces para que de pronto no se nos abra tan rápido, le colocamos este tipo de mallas. Hay clientes o hay personas que les gusta dejarle la malla a la rosa. Hay otras que en cambio pues les gusta quitarla inmediatamente, se va a regalar. Entonces eso también es a gusto de cada persona. Entonces introducimos nuestra rosita. Vamos a hacerlo con dos rositas en este caso y lo mismo. Esta, por ejemplo, va a quedar un poquito más abajito de la primera rosa que cortamos. Entonces, como siempre, medimos y cortamos de manera vertical. Bueno, esta que nos quedó sin hojitas. Vamos a introducirle a nuestro florerito. Si nos quedó un poquito más abajo, sí. Arreglamos la mallita en caso de que pues queramos regalarla con mallita o como les digo, se puede retirar esa marcha. Ahora vamos a proceder a escoger nuestro verde. En este caso pues nos fuimos por el helecho de cuero. Colocamos pues de pronto los helechos que queramos en nuestro arreglo. Siempre es importante que el follaje verde quede abajo de las flores. Entonces vamos a cortar más o menos por acá, como siempre de manera oblicua. Y vamos metiendo el helechito en la parte de atrás de la flor. Nuevamente, cortamos y colocamos. Pues ahí nosotros pues uno mismo va mirando cómo lo organiza, corre el helecho, de pronto le coloca uno un helechito más para que quede más lleno el florero, para darle además más peso. Y coloca. Yo creo que ahí ya nos va quedando de una manera bonita, bien presentada. Y si queremos además le podemos colocar un áster, que puede ser un áster blanco, como en este caso, o si gustan, también puede ser gipso. El gipso es la flor especial de pronto para realzar el color de la rosa. Y vamos a colocarlo en este caso aquí atrás. Para que quede de esta manera. Ahora si nosotros queremos darle un toque todavía más especial, que se note que de verdad nos esforzamos o pensamos en esa persona especial en el momento de regalarle el solitario, le podemos colocar también un moño. un moño pues que se puede hacer, lo puede hacer uno mismo con con estos que son de papel o de pronto lo puede comprar ya hecho del color que uno quiere. Puede ser, puede ser más pequeño, puede ser más grande. En este caso pues yo escogí este este tamaño pues que sí nos va prácticamente que a tapar el florero. Pero pues a mí me parece que queda bastante vistoso. Lo apretamos, lo amarramos atrás con un nudo común y corriente y listo. Ajustamos de esta manera, como se dan cuenta es un moñito común y corriente, es un nudito común y corriente, perdón. Como siempre yo le hago acá que le parto un poquito las paticas, llamémoslo de alguna manera. Y le hago los consabidos churquitos. Que no se nos vaya a caer el florero. Eso. Y bueno, este es el resultado final de nuestro solitario. Algo bien hecho, bien bonito, bien elaborado. Pienso que quedamos como unos reyes o como unas princesas cuando regalamos un detalle así de bonito. Aparte pues sale bastante económico y a la persona adicionalmente le queda de recuerdo su florerito. florerito. Esto sería todo, muchas gracias. Recuerden que mi nombre es Jacqueline Arias Calceteros, que mi floristería se encuentra ubicada en el barrio Madelena de Bogotá, es la única floristería que hay en el barrio, entonces es fácil encontrarme allá o en mis redes sociales como expressionflower.com en Facebook con una sola S, por favor, porque así me quedo en Facebook. Expressionflower.com con una sola S. Mi nombre es Jacqueline Arias Calceteros y muchísimas gracias por esa oportunidad de darles a conocer un poquito de ese arte floral que definitivamente nos distingue. Muchas gracias. Gracias. Gracias.